ay ya cállate no te iba a bajarte aquí viene el práctico por parte de ahora sin cansajes nada mejor ahí no, no le digo aquí está feo bájese pues Cindy Cindy va a bajarla Cindy cuidado Cindy se cae debe llegar hasta ahí Cindy te abrazo te abrazo y a que va a ir ahí Cindy? teniendo la mochila y no echar el teléfono es que no digo a que va a ir? porque no se prospera guatemala por eso, porque usted no piensa bien porque ya va a hacer vale a ver ahí se puede bañar uno? si ahí se puede bañar ya me trababa ahí me voy ya me animo a tirar mucho lavar como no me cambia de una vez ya estaba ya les dije miren muchachas como se ve el agua por acá la estalina mire cuidado esta tibia el agua si si mira ay que rica está y es su frío aquí si dan ganas de bañar no porque no me he cambiado ahí hay un pescado no lo vayan a venir a donde? no se mira miren se ve mucha como se ve esto que calidad no lo voy a salvar yo no lo voy a salvar no lo voy a salvar ya está la yaqui arriba no se quiso bajar ahí está la marisol también mari a la marita muerta bueno pues es que de aquí se ven los pescaditos pero aquí no se logran a ver vamos a meter el teléfono en el agua mire muchachas como se ve esto calido vamos muchachas vete a gase tiro yo soy habladora un mini jardín subamos wow tu ruena que ves me la cae tu mano mira ahí viene wow ah no son bien pilas mira como se avienta mira como se avienta ahí no vamos a bañar nosotros se va a quedar clavado ahí si le gusta bañar vamos a ver allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver allá vamos a escalar por aquí ok cindy ahí se va a resbalar cindy ahí se va a resbalar miren amigos aquí hay un ganso hecho de pura llanta de reciclaje ese ahí está la cabeza el pescuezo y las alas está hecho de pura espérame mira hay las llantas vamos por acá bueno hay gente por supuesto está el movimiento por acá se puede observar y las patojas bueno muchachas aquí hay un robot dice cuidemos medio ambiente alto si la tiras contamina dice ahí está aquel la tuba eso ayude a hacer yo mira ahí está mi nombre que dice la cindy que calidad es de terror este robot es un basurero observen no sé si dan que clase de juguetes ese ese robotín no muy me acuerdo ah que mira pues estaba diciendo yo que el mapa lo vine a hacer yo porque ahí está mi nombre mira yo ese marcado mi nombre ya lo viste mi nombre no allá ves está a la par de Juan y en medio estoy yo y a la par está Jacqueline la Jacqueline también venimos con la Jacqueline que nos invitaron a hacer ese mapa está bueno Cindy y uno no llega hasta aquí a hacer eso y aquí hay otro reciclaje aquí hay otro basurero que es una tortuga observen calidad que pasa? la tortuguita un saco ahí patojas ahí miren calidad va la tortuga la tortuga la tortuga la tortuga canté Cindy Cindy canté la tortuga está bueno miren la Jacqueline qué se hizo amigos una trencita yo pensé que a mi iban a trencer todo el pelo no sean mentirosos porque le cae bien a la señora Porque yo soy una persona bien bonita Me la hizo de regalado De regalado, se lo juro ¿Verdad que sí Marisol? De regalado me la hizo, ustedes no me lo crean Bueno amigos, vamos a dar Una panorámica, una pista Muy bonita de acá, de este bonito Lugar de San Lucas Bueno, hay no San Lucas, hay un Zacatepeque Y hay un Tolimán, esta ocasión Estamos ubicados de lo que es San Lucas, Tolimán, en la cual Es un lugar bastante fresco Frío, la verdad sí, en su prima Bastante temprano, y así mismo Para un día de campo Para la familia, a los niños Especiales y a la suegra, también muchachas Y sin faltar, no dejen el Firulais Lo pueden traer, entonces Lucen muy bonitos de panorama También pueden hacer algún tipo De actividades, juegos O alguna comida ¿Cómo le llaman? ¿Polletón? ¿Polletón? Para cocinar Pollo, le dice mi abuela Pollo, entonces Entonces, allá al fondo Venden comida también Y hay restaurantes Claro que sí Hay restaurantes Hay hoteles A la vez, pues tenemos ahí De lo que es Una lancha Si desean un paseo Durante el lago Por una hora, media hora O todo el día Como ustedes quieran La hora está costando 125 pensales Media, perdón Media hora Media hora 125 pensales Así mismo, pues allá Tenemos una plataforma Donde también pueden Muchas personas Venir a bañarse Sin ningún problema Venga amigos Ustedes algún día Vienen por acá Quieren echarse un baño Pues son bienvenidos Ahí Se pueden echar el baño Entonces Si la verdad Pues Para bañarse ¿Qué ha pensado Una o dos veces La muchacha? Ventando Retamos nosotros Y nos vañan Bueno Las patojas Traen todos Segura? Segura Va Las indias Así dicen Ahí Ahí No se van a baño La patoja Traen Su traje De baño Y toda la onda Pero No me reten Porque yo Si cumplo dos retos Vaya Pues Bueno Patoja Vinemos al lago Queremos Ahí enfocar A todas las personas Que están ahí Descansando Tomando Miren amigos Ayer Va llegando Va llegando Va llegando Una lancha De los que es De Panajachel Desde allá Vienen Bueno También transporte Directamente Lancha Para allá Aunque sí Todos tienen costo Todo hay Un precio En la cual Pues Les digo Es muy bonito Pasear Por este lago Allá Al otro lado Pues ya Es otro pueblo Como lo es Santiago Y Panajachel Panajachel Es un lugar Bastante turístico En la cual Pues muchas personas De varios lugares Pues lo llegan a visitar Por su artesanía Su comida típica Su ropa típica En la cual Pues les digo Que a todo eso Pues muchas personas Les gusta Quieren encantados De lo que es A visitar Este lugar Bueno Bueno Así mismo Ahí estamos Muy contentos Nosotros Llevándoles A usted Lo bonito Y especial De estos lugares Especialmente En Guatemala Acá los chicos Ahí subidos Quieren Subirse al mirador Dicen Vamos a mano Con lo gran Como se ve Todo esto Miren amigos Que hermoso Mi Guatemala Realmente Muy bonita Mi Guatemala Mucha Con todo Este bello Pansaje Que se ve Miren amigos Vamos a enfocar Estamos a un fin De semana En la cual Pues les digo Que personas De varios lugares Varios pueblos Que vienen acá A festejar A pasarla bien Un ratito Porque realmente Está muy fresco Está bastante fresco Es algo Que no dan ganas Ni irse uno De aquí Mucha Honestamente Entonces Les digo Que es así Como nosotros Pues también La estamos pasando Súper bien Y de repente Vamos a ir Una chica Por aquí Mucha Uno nunca sabe Vamos a ir Una chica Por acá Miren amigos Todo luce Muy hermoso Acá En la cual Pues podemos Apreciar Ese hermoso Paisaje Vean Que bonito Realmente Muy bonito Muy bonito Vamos a ir Para todas Por acá Bájense Amontonadas Van a quedar La droga Dicen que Está listo Está listo Porque ahí Se baja Desde Sydney Vamos a ver Súbale al tubo Ahí Ahora ya estuvo Ahora déjase venir Lo digo Pues Nada de Venezuela yo me puedo lastimar, no estoy buena para esto yo voy a volver a bajar con la escalera esa no es para divertir, son nosotros la rama del parque este es un mirador, es para los salvavidas no queda bien vamos a jugar lo bonito que se ve en este paisaje tranquilo, que bonito se ve todo esto que bonito mi pais que hermoso, inmenso lago de san lucas vamos a dar una vuelta para un panorama de 360 grados para que ustedes vean como luce todo esto vamos a dar una vuelta, vamos para la playa y la lancha mire amigos nos van a invitar a Panajachel vamos a Panajachel estamos en San lucas para Panajachel estamos a una hora y media de camino por las vueltas que hay buenas y podemos ver ventas de ceviche hay ventas de cerveza, chelas, preparadas, comida hay de todo hay de todo por aqui entonces aqui de hambre nadie se muere y necesitan dinero es lo unico el unico requisito dinero nada mas no lleno no lleno dice tu aquel no se tira porque eso lleno no vamos a tirar varias personas lo soban ya no ya no ya no bueno chicos y lo vamos a dejar nos despedimos ya nos vemos son yo con p